En Nos Vamos a México, allí padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se reunieron con funcionarios de la Procuraduría General de la República para conocer avances en las investigaciones sobre la desaparición forzada de sus hijos. En este contexto, organizaciones sociales denunciaron indolencia por parte del gobierno del presidente del país, Enrique Peña Nieto, para atender a las familias de los más de 27 mil desaparecidos en todo el territorio mexicano. Nuestro corresponsal en ese país, Eduardo Martínez, con más detalles. A las afueras de la Procuraduría General de la República, representantes de distintos colectivos sociales se reunieron para solidarizarse con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, quienes se trasladaron a la capital mexicana para reunirse con la titular de la dependencia, Areli Gómez. No hay satisfacción, ya lo dijeron los padres, con los avances mínimos que se tienen, pero sí hay una expectativa de que están los expertos participando en la investigación. Los avances en las investigaciones lejos están de satisfacer a quienes por casi un año y medio han demandado la aparición con vida de sus hijos. Creo que la satisfacción más grande para todos nosotros va a ser cuando de manera definitiva nos digan la verdad y en dónde están los jóvenes que se llevó el Estado. Presentaron un pliego de ocho demandas para agilizar el funcionamiento de la unidad especial creada para la búsqueda de los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Con el objetivo de difundir su verdad sobre los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, Guerrero, anunciaron el inicio de dos caravanas, una hacia el norte del país y otra con rumbo al sur. En este contexto, organizaciones defensoras de derechos humanos organizaron un foro sobre la situación de las desapariciones en México que generan preocupación incluso más allá de sus fronteras. En México es el Estado democrático el responsable de cualquier privación ilegítima de la libertad, de las torturas y de los asesinatos, ya sea por autorizarlos, apoyarlos o simplemente por su aquiescencia. También denunciaron las deficiencias de atención por parte del gobierno a las familias de los más de 27 mil desaparecidos por todo el país, según cifras oficiales. Yo quisiera que el gobierno volteara hacia Ciudad Cuauhtémoc, que no ha puesto empeño en nada, incluso el gobernador hasta la fecha no reconoce el problema de desapariciones en Ciudad Cuauhtémoc, menos Peña Nieto, no se da por enterado. Hicieron un llamado al alto comisionado de Naciones Unidas para que visite el territorio mexicano en abril próximo y se pronuncia de manera contundente sobre la realidad en este tema. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México.